El 24 de marzo pasado La organización libre del pueblo Y de luchar cumplimos dos años Dicépolo, Enrique Santos Dicépolo decía A mí no hay ningún gobierno que me va a decir lo que tengo que hacer Hay un pueblo que me inspira Hay un pueblo y ustedes son el pueblo El pueblo que hoy de la manera más Más hermosa Más única en el mundo Yo he estado 10 años en el exilio 10 años Y nunca vi lo que estoy viendo Aquí Esta gente, nuestra gente Que está queriendo otro país Que está queriendo otra manera de vivir Y que estos gobiernos no tienen la más puta idea Que tienen que hacer Sépanlo, ustedes son el futuro Yo venía caminando por acá Y ve gente vendiendo plantitas Si no hay futuro ¿Quién va a querer comprar una plantita? Y ustedes son los que son la plantita del futuro Créanlo, créanlo Crean que ustedes son la única alternativa de este país Lo son Les guste o no, lo son Ahora vamos a presentar a varios compañeros y compañeras Que son artistas solidarios y solidarias Y que van a cantar adhiriendo a este acampe que estamos haciendo desde ayer al mediodía Una música infinita Negro animal de trabajo Sobre la hora morbida De un cielo ensangrentado Bajo la atmósfera carbónica Y el hierro oxidado Somos trabajadores Y venimos a unirnos A anudar voluntades Y a hacer fuerza por nuestros derechos Por todo aquello que hemos Entre todos Hemos llegado a tener ciertos derechos Que se están olvidando ¡Que la deuda la paguen quienes la fugaron! ¡Carajo! ¡Viva la unidad de los peruchos! ¡Viva! Salimos de Guatemala Para entrar en Guatepeor Por eso el pueblo de abajo Al fondo le grita que no Y nos plotamos de frente a campe y movilización Si el corte molesta y duele El hambre nos duele más La injusticia que lo trae Y la corrupción total Por eso hermanos y hermanas No queda otra que peñar ¡Vamos! Si el pueblo no se organiza Esto no tiene vuelta Trabueno Chacarea piquetera Combativa por demás Alzada como bandera En pos de nuestra unidad Escuchen El gallo negro Simboliza El fascismo Los fascistas Y el gallo rojo La gente que luchaba en España Por el comunismo Por el socialismo Por el anarquismo Y nos llamaban Y nos llamaban rojos y rojas Ustedes saben Que ganó el dictador Franco Y emprendió una dictadura brutal De más de 40 De casi 40 años Cuando canta el gallo negro Es que ya se acaba el día Si cantara el gallo rojo Otro gallo cantaría Ay, si es que yo miento Que el cantar que yo canto Lo lleve el viento Ay, que desencanto Si me borrara el viento Lo que yo canto Hola, hola, sí Bueno, muy Muy, pero muy buenas tardes Amigas, amigos, amigues Les voy a compartir Un poquito De las canciones Que a mí me rodean Y un poquito también Para compartir con ustedes Voy a arrancar con esta Que la escribí hace un tiempito Dedicado para Esa persona que le gusta Cortar las alas Dice de esta manera Es un tanguito Dice de esta manera Puede conectar Con toda la tristeza Que se esconde en sus entrañas Cuando en las mañanas Se le pudre el corazón Con razones que son obvias Puede conectar Un puñado de sueños Para hacerlos realidad Pero se le fuman en la cara Y un tornado le arrebata Todas sus esperanzas Yo no sé Yo no sé qué fue De aquel pájaro cantor Que se la jugó Por seguir Contra corriente No sé si por pichón O que no tiene norte O que no tiene norte Por su asco a los morochos Despreciando con sonrisa Tan soberbia Pide un feca Y deja un peso de propina Chifla pibas Y le dice guarangadas Mientras trata de colarse Hacer una fila A ver si te resuena Viejo facho Bien peinado la gomina Con perfumes importados Te lavas de granja y life Viejo facho Vos tenés la vacatada Fuiste socio de un melico Por eso te hiciste rico Viejo verde Vas pifiando con las pibas Te esquivan en la milonga No te pasan ni cabida Cuando caiga la guadaña En tu mollera No hay ninguna billetera Que te salve de final Te va derecho pa'l fondo De cajón viejo Palma, palma, palma Palma, palma Lo que estoy sintiendo No elegí mi nombre Elegí tocar blues No elegí mi suerte Elegí tocar blues Todos estos sapos Que te harán de volver Y te sentís Igual que ayer En el mismo lugar Donde nació el Che Y es que habla de mí Este roca El rock and roll del sur Y es que habla de aquí Este rock and roll del sur ¡Gracias! Gracias por ver el video.